hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal mister review donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas también cuando hablamos de llegar a la meta de los mil suscriptores en tu canal de videojuegos necesitamos considerar el enfoque que tomarás el enfoque estará en los videojuegos que estamos jugando la forma en que estamos jugando y como lo presentamos a través de nuestro contenido hoy voy a compartirles mi experiencia y mi estrategia para mantenerlos enfocados mientras alcanzas esos mil suscriptores en su canal de videojuegos vaya eres muy bueno se los digo por experiencia propia ya que tengo un canal gaimer en youtube tengo más de mil suscriptores en ese canal y por supuesto les estaré diciendo cuál fue mi estrategia que agradable sujeto y la pregunta para ti hoy es esta cuánto tiempo le dedicas normalmente a tus vídeos para generar contenido en tu canal de videojuegos cuál es la duración de ese vídeo y si no tienes un canal de videojuegos en los vídeos que te gustan publicar en tu canal regularmente cuánto tiempo le dedicas entiendes verdad tengo que no y la razón por qué planteo esta pregunta en particular es porque hoy vamos a comenzar hablando sobre el tiempo de reproducción la razón por la que conseguir mil suscriptores es un objetivo tan deseado es porque youtube lo exige como unos de los requisitos para monetizar tu canal eso y también las cuatro mil horas de reproducción lo que quiero decir es que conseguir las cuatro mil horas de reproducción es algo de lo que podrías estar trabajando durante todo tu viaje por youtube en camino a esos mil suscriptores entonces en esta etapa es muy importante enfocarse en hacer esos vídeos que consigan aumentar tu tiempo de reproducción y con los videojuegos sabemos que podría ser bastante fácil de hacer porque solo debes jugar por más tiempo lo que puede ser muy divertido con el tiempo de reproducción quiero que lo pienses por un minuto youtube está midiendo tu canal en función de la cantidad de tiempo que alguien se queda mirando tu contenido correcto la razón del por qué amo tanto esta métrica es porque es la forma de que youtube dice ok la gente se quedó durante casi todo tu vídeo lo miraron por completo esto debe significar que tu vídeo es de alta calidad y debido a eso vamos a recomendarlo cada vez más entonces hacer que tu vídeo dure más de 10 minutos más de lo que vería no significa que obtendrás 10 minutos más de tiempo de reproducción de cada persona que lo vea y es por eso que me escucharás enfatizar la calidad sobre la cantidad siempre subir vídeos a diario es algo que puedes hacer pero como afectará tu tiempo de reproducción si tus vídeos diarios de 20 minutos solo obtienen un promedio de dos minutos de retención de audiencia mi punto es no puedes hacer vídeos más largos solo para mejorar el tiempo de reproducción tienes que trabajar te daré un buen ejemplo hace unas noches mi familia estaba por jugar un juego de mesa era serif of no degan lo habíamos jugado antes pero olvidamos las reglas así que busqué un vídeo en lugar de estar leyendo el manual de instrucciones porque pensé que alguien subiría un vídeo presentando las reglas para que pudiéramos comenzar a jugar rápidamente si buscar serif of no degan te aparece miraremos estos dos vídeos el primer vídeo dura casi 10 minutos y el segundo dura 7 minutos como espectadores que sólo intentaban aprender algo rápido qué vídeo crees que nos llamó la atención no hay nada mal con el tutorial del vídeo que dura casi 10 minutos pero si esas informaciones se resumen en un formato de menor tiempo probablemente daría clic en ese y de hecho si lo hice como puedes ver no todos los vídeos podrán durar 10 minutos y tener una audiencia que haga clic en ellos y vea todo el contenido sin embargo hay muchos otros vídeos que funcionarían bien con un formato largo podrías hacer una lista de las 10 modificaciones principales durante esa lista podrías cubrir cada una en detalle y eso sí podría ser un vídeo bastante bueno y repleto de valiosa información piensa siempre en tu audiencia cuando esté creando tu contenido considera lo que te gustaría ver si la calidad de tus vídeos ha sido un problema hasta ahora será un poco difícil aumentar ese tiempo de reproducción y llegar a mil suscriptores sin invertir primero a tu canal y tener algunas mejoras y la primera mejora que cualquier youtuber debería tener por supuesto un micrófono como tienes un canal de videojuegos ya lo estás utilizando para jugar y editarlos lo supongo porque estás grabando los videojuegos por lo tanto actualiza tu computadora según sea necesario a medidas que los juegos vayan mejorando de todas formas necesitas hacerlo invierte en un buen equipamiento de sonido a la gente le gusta un audio agradable y nítido además de los micrófonos y todavía grabas utilizando un software que tiene una marca de agua quizás es hora de actualizar eso también por suerte como programas como obs y estream labs obs son gratuitos software que capturan pantalla que graban en alta calidad y cualquiera puede aprender a usarlos todo bien todo correcto y yo que me alegro y la última recomendación de software cuando se trata de grabar en envidia cha doble recomiendo ese porque muchas personas pueden no saber que incluso lo tienen si tienes una tarjeta gráfica envidia verifica si es compatible con envidia cha doble grabará tu pantalla fuera de la tarjeta de vídeo y obtendrás grabaciones de muy alta calidad y es muy personalizable gracias en tu camino a los mil suscriptores deberías buscar construir tu comunidad quizás ya hayas comenzado respondiendo los comentarios que recibes en tus vídeos y si no lo haces realmente te recomiendo que lo hagas los comentarios son fantásticos para interactuar con tu audiencia y saber cómo están funcionando tus vídeos como las personas ven tu contenido como lo disfrutan que les gusta y que no antes de llegar a los mil suscriptores realmente debes concentrarte en el crecimiento dentro de tu propio canal te llevará tiempo crear contenido de alta calidad de interactuar con la audiencia que ya está involucrada contigo en los comentarios este compromiso es importante porque las personas están suscribiendo a tu canal por ti eres la estrella de tu canal es posible que hayan hecho clic en un vídeo tuyo por primera vez porque respondiste a una necesidad que tenían en su videojuego pero se suscribieron porque tienen una conexión contigo y después de suscribirse debes hacer que regresen teniendo un cronograma de contenido no tienes que hacer un anuncio público de que has establecido un horario sólo sube constantemente si las personas saben dónde encontrar tus vídeos regresarán regularmente y los mirará también recomiendo mirar qué tipos de vídeos públicas tal vez sólo serán de free file los lunes y luego tutoriales o reseñas los miércoles es probable que sean métodos con los que estés experimentando en este momento y tal vez continúes incluso después de llegar a los mil suscriptores al menos eso espero sin embargo a medida que te acerques más a los mil trataría de balancear eso un poco cuando comienzas en youtube quizás experimentes el 80 por ciento del tiempo y subirás el contenido que tu audiencia suele ver sólo el 20 por ciento del tiempo pero a medida que comiences a aprender más sobre los tipos de vídeos que la gente disfruta al volver a tu canal y duplicas ese contenido quieres que esa relación se acerque más al 80 por ciento del tiempo haciendo vídeos regulares y el 20 por ciento del tiempo experimentando está bien como youtuber no importa quién seas siempre debes experimentar al intentar cosas diferentes para hacer crecer tu canal pero a medida que tu audiencia crece probablemente no sea necesario experimentar tanto pero no olvides porque la gente comienza un canal de youtube en primer lugar es muy probable que tengan pasión por algo y youtube resulta ser la plataforma donde se sientan más cómodos compartiendo esa pasión en mi caso esa pasión era jugar videojuegos hipotéticamente si comienzo un canal sobre videojuegos de free fight es porque siento que soy bastante bueno jugándolo tengo mucho que compartir y quiero mostrarles a las personas nuevas formas de jugar el punto es que el objetivo de crear un canal no es hacerse rico y famoso sino compartir mi pasión con la audiencia así que haz un seguimiento de esos números y celebra los logros en cada paso del camino está bien pero nunca olvides que tu canal de youtube se trata de ti del tema que estás cubriendo es muy importante resaltar esto porque a medida que haces contenido regularmente puede suceder que comiences a agotarte poco a poco y como jugador también me ha sucedido empecé por el buen camino y las cosas iban increíbles pero no podría dejar de publicar a pesar de que comenzaba a sentirme un poco agotado editaba y grababa mucho me estaba cansando pero mi horario eran cada tres días que tenía que publicar así que grababa de todos modos no es un hábito saludable porque te preocupas demasiados por los números en esta etapa sólo recuerda calidad sobre cantidad siempre tu audiencia entenderá si necesitas tomar un descanso en el camino obtener mil suscriptores es muy emocionante pero no todo sucede a la vez de hecho en la mayoría de los casos nunca sucede una vez a menos que tengas un éxito viral en resumen calidad sobre cantidad esto puede suceder mejorando tu equipamiento construye tu comunidad haz un cronograma de contenido lo más importante es practicar hábitos buenos y saludables no te agotes haciendo un canal de videojuegos porque puedo decirte que por experiencia que sucede fácilmente te deseo suerte logrando tus primeros mil suscriptores si tienen alguna duda o problema sólo escriben en los comentarios y con gusto los ayudaré no olviden darle me gusta suscribirse ni activar la campanita para que sigan aprendiendo conmigo muchas gracias y que tengan un buen día